Vamos a Hebreos 8.1 ¿Quién es este Jesús? Jesús mi intercesor a la diestra del Padre El Espíritu Santo me acaba de decir hace ratito que Este mensaje va a bendecir tremendamente A muchos de ustedes que nunca han entendido No se les ha predicado Uno de los ministerios más importantes de Jesucristo Sumo sacerdote intercesor a la diestra del Padre ¿Me pueden bendecir con una breve oración? Bendígame por favor, necesito esa oración Gracias 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 Aleluya Gracias Hebreos 8.1 Interesante Hebreos 8.1 Nos da el punto principal De un libro De todo un libro Porque así lo dice Dice ahora bien el punto principal De lo que venimos diciendo Ya el escritor había escrito Siete capítulos Aunque antes la Biblia no estaba en capítulos Pero usando la división Pero usando la división ahora que hay Habría escrito siete capítulos Y cuando llega al octavo Las divisiones no son inspiradas Fueron puestas para ayudarnos a memorizar la Biblia O buscar los versos Ahora bien el punto principal de lo que venimos diciendo El punto principal es que tenemos tal sumo sacerdote Hablando de Jesús Lo tenemos No lo teníamos No lo tendremos Lo tenemos el tiempo presente El cual Se sentó a la diestra del trono de la majestad En los cielos Está sentado No está sentado simplemente Descansando o en reposo Aunque la Biblia dice Que él está esperando que sus enemigos Se han puesto por estrado de sus pies Pero hay una obra especial Maravillosa Poderosa que él está haciendo A la diestra del padre A la cual hacemos bien En prestarle mucha atención Porque se refiere Y tiene que ver mucho con tu victoria Con mi victoria Aún con tu sanidad En cada área Uno de los misterios más gloriosos de Jesús Es el que oficia a la diestra del padre En los cielos Para pérdida de muchos cristianos Hay una clase ignorancia Acerca de este ministerio De nuestro Señor Jesucristo Uno de los títulos de Jesús Jesús es el de sumo sacerdote El mismo que fue el cordero de Dios Del cual predicamos La semana pasada Que quita el pecado del mundo Después que se ofreció A sí mismo Como ofrenda por el pecado Ahora subió a los cielos Donde está sentado A la diestra del padre Para seguir haciendo Intercesión Por aquellos Que recibieron su salvación ¿Se dan cuenta Que Jesús no descansa Para bendecirte? Jesús no descansa Dice que él vive Para bendecirte Fue a la cruz Donde fue maltratado Donde fue golpeado Donde derramó La última gota de sangre Por ti y por mí Fue a los infiernos Tres días y tres noches De allí se levantó Victorioso ¿Para qué? No simplemente Para ir al cielo Aunque esté en el cielo Sino seguir Intercediendo Y trabajando A favor tuyo ¿No es esto maravilloso? No nos debe Mover esto A un amor Tierno Y Lleno de gratitud Por lo que Jesús Sigue haciendo por nosotros ¿Por qué no predicamos Más de lo que él hace Por nosotros? Aleluya Él subió los cielos Para seguir Haciendo intercesión Por aquellos Que recibieron Su salvación ¿Cuántos han recibido La salvación? Pues el mensaje Es para usted Vamos a ver Algunas escrituras Y después comentamos Algunos puntos En Romanos 8 34 Dice ¿Quién es el que Condenará? Por ahí empezamos Hoy Cristo es el que murió Más aún El que también Resucitó El que además Está a la diestra De Dios Y que hace allí El que también Intercede Por nosotros Vamos a ver En este En este primer punto Un sacerdote Intercesor Sentado A la derecha De Dios A tu favor Y a mi favor Tú no estás solo En esta vida Tú no estás abandonado Él no te salvó Para dejarte En la primera curva Él te salvó Para bendecirte Él te salvó Para prosperarte Para sanarte Y para completar La obra en ti Y aquel Que comenzó En vosotros La buena obra La perfeccionará Hasta el día De Jesucristo Ten paciencia Cada uno de nosotros Estamos en diferentes Niveles espirituales Eso no indica Que tú Tú no eres salvo El hecho De que tengas Algunas debilidades O algunas inclinaciones Aunque no son Lo mejor No indica Que no eres salvo Tú no has negado A Jesús Tú no has blasfemado Al Espíritu Santo Hay áreas De debilidad En ti En cada uno De nosotros Pero gloria a Dios Que hay una provisión Es uno de los Ministerios Más gloriosos Porque mi salvación Fue en un momento Momentánea El perdón De mis pecados Fue en un momento Nací de nuevo En un momento Pero entonces Yo tengo toda Una trayectoria Donde yo necesito Al Espíritu Santo Y lo tengo Pero necesito Alguien Alguien Que pasó Por lo que yo He pasado Alguien Porque En un sentido El Espíritu Santo No puede hacer por mí Lo que hace Jesús Porque Él nunca Se hizo hombre Dios El Padre Jehová Dios No puede hacer por mí Lo que hace Él no sabe Lo que es estar Metido en un cuerpo De carne Él no sabe Lo que es el tentado Dios no Dios Padre No sabe eso Pero Jesús si Por eso es que Es tan importante Conocer a Jesús Por eso es que Sin Él no hay salvación Sin Él no hay victoria Aquí nos habla ahora De un Cristo Que murió Y resucitó Para favorecer La raza caída De Adán Interesante Que Romanos 8 Empieza Con una pregunta En el verso 34 ¿Quién es el que Condenará? Porque Hay mucha gente Que se dedican Su trabajo Es condenar 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 No salvan a nadie No ayudan a nadie No oran por nadie No lo ofrendan a nadie No socorren a nadie Pero son fariseos Son legalistas Y están dispuestos Enseguida A extender el dedo Para condenar A todo el que no cumple Los requisitos de ellos Que no son los de Dios Siempre Con eso empieza Una pregunta Si él no me condena ¿Quién me va a condenar? Así que no me interesa Lo que alguien pueda hacer En contra mía El pecado Le daba autoridad A Satanás Le daba autoridad Para mantener A los hombres En temor Y amedrentado Por causa De la condenación Y culpa del pecado Pero cuando El pecado Ha sido tratado Por medio Del arrepentimiento Y por medio De la sangre Entonces el pecado Perdió su aguijón El pecado Perdió su autoridad Sobre mí Yo no estoy hablando De una perfección Sin pecado Donde ya No, no, no No estamos hablando De eso Pero estamos hablando De la posibilidad De tu entender Tu justificación Justificado Pues por la fe Yo tengo paz Para con Dios Diga Tengo paz Para con Dios Nadie tendrá Paz para con Dios A menos que entienda Romanos 5 1 Nadie tendrá paz No importa lo que ore No importa lo que ayune No importa lo que pacte No importa lo que ofrende No tendrá paz Hasta que entienda Justificado Pues por la fe Tengo paz Para con Dios Por medio De mi Señor Jesucristo Pero entonces Ahora tengo Un Jesús Aleluya Que Me libró De la condenación De la culpa Del pecado Cuando Derramó Su sangre Pero que sucede Somos tan humanos Que aún después De ser perdonados Nos seguimos Recondenarnos Por las mismas cosas Satanás especializa En traernos Espejismos Flashbacks Espejismos De lo que hice De lo que no hice De lo que no logré De lo que hice No No sucede A todos Hay gente que siempre Vive en su vida Pendiente Al espejo Retrovisor Lo que pudo ser Lo que no sé Por qué no lo hice Por qué no me casé Con aquella Por qué me casé Con esta Por qué hice esto Nada de eso Viene al caso Es un día nuevo Es un día nuevo Es un día de De justificación Si alguno está en Cristo Nueva criatura es Ahora Como Jesús Entiende nuestra fragilidad Y nuestra debilidad Humana Entonces Él se ha constituido No solamente En la ofrenda Por el pecado En el cordero Por el pecado Sino en el sacerdote Intercesor Por los que nos hemos Arrepentido Eso indica ahora Que la intercesión de Jesús La intercesión de Jesús A la diesta del Padre Me asegura Escúchalo Diablo Escúchalo Legalista Escúchalo Predicador Condenatorio La intercesión de Jesús Me asegura Que ningún hombre Ni demonio Me condene Si yo me he arrepentido De mis pecados Y la sangre Me ha Limpiado Y yo sé Que no soy perfecto Pero soy perdonado Y soy justificado Y tengo un sacerdote Intercesor Y tengo alguien A la diesta del Padre Que se parece a mí Y a ti Y a ti Y a ti Alguien diga Aleluya Oh glory Tengo uno humano Como yo Orando por mí A la diesta del Padre 24 7 24 7 24 horas al día Las 7 días Tengo uno humano Como yo Dice El que también Resucitó Póngame otra vez Romanos 8 34 El que también Resucitó El que además Está en la diesta De Dios El que también Intercede Por nosotros Tengo uno humano Como yo Que se parece a mí Es esta intercesión La que me hace Más que vencedor Por favor No lo tengo en mis notas Pero pongan el verso 35 Y vamos a seguir leyendo Las ristras de versos Que hablan de los resultados De esta intercesión Y ahora viene ¿Quién nos separará Del amor de Cristo? Esa intercesión Es para que nada Me separe Del amor de Cristo ¿Qué me va a separar? Tribulación No Angustia No Persecución No Hambre No Desnudez No Peligro No Espada No Verso que sigue Como está escrito Por causa de ti Claro Somos contado Somos contado Todo el tiempo Como ovejas De mataderos Porque la gente Cree que somos Ovejas De mataderos Antes En todas estas cosas Que somos Más que vencedores Por medio De aquel Que nos amó Como nos amó Nos amó Derramando su sangre En la cruz del Calvario Nos amó Levantándose De los muertos Pero me sigue amando Orando Y bendiciéndome Intercediendo por mí Cada día A la diestra Del Padre Por lo cual Estoy seguro De que ni la muerte Ni la vida Ni ángeles Ni principados Ni potestades Ni lo presente Ni lo porvenir Ni lo alto Ni lo profundo Ni ninguna otra cosa creada Nos podrá separar Del amor de Dios Que es en Cristo Jesús Señor nuestro ¿Alguien diga aleluya? Aleluya Si no tuviera Tres puntos más Nos fuéramos ya A la casa Y ya usted Tiene un mensaje Y ya usted Fue edificado Ya tiene bastante Material para vivir En victoria Tan siquiera Por siete días Hasta el domingo Que viene ¿Alguien diga aleluya? Ok Vamos a Otra escritura Esta escritura Que es Hebreos 4 14 al 18 Yo le puse Un pequeño título Un sacerdote Lleno de compasión Un sacerdote Diferente Un ministro Diferente Lleno de compasión Hebreos 4 14 al 16 Por tanto Teniendo un gran Sumo sacerdote Que traspasó Los cielos Jesús El Hijo de Dios No es cualquier persona Jesús El Hijo de Dios Retengamos nuestra profesión O confesión Retengámoslas Mantengamos la confesión Porque no tenemos Un sumo sacerdote Que no pueda Compadecerse De nuestras debilidades Sino uno Que fue tentado En todo Según nuestra Semejanza humana Pero sin Pecado Que vamos a hacer Nosotros Acerquémonos No nos alejemos Acerquémonos Pues Confiadamente Denodadamente Al trono De la gracia No al trono Del juicio Al trono De la gracia Para alcanzar Misericordia Y hallar Gracia Para el oportuno O la ayuda Inmediata Ahora Que aprendemos En estos versos Debo confesar En la tierra Lo que mi intercesor Está haciendo En los cielos No confesemos El problema No confesemos La debilidad No confesemos Lo que no puedo hacer Confesemos Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Confesemos Él es mi pastor Nada me faltará Confesemos El que empezó En mi la buena obra La va a perfeccionar Porque a él Se le llama El sumo sacerdote De nuestra confesión Él es el sumo sacerdote De mi confesión Él va a confesar Al padre Lo que tú confiesas En la tierra Hay un verso Hay un verso Que dice eso El que me confesaré Delante de los hombres Yo también le confesaré Delante de mi padre Que está en los cielos De ti Depende mucho Tu victoria Y tu destino Empieza a confesar Lo que él hizo Por ti En la cruz Empieza a confesar Lo que Lo que Las bendiciones Que él conquistó Para ti Al levantarse De los muertos Pero aún así Sigue confesando Lo que él está haciendo Por ti hoy A la mano derecha Del padre No me están oyendo Creo O me están oyendo Por eso dice Retengamos nuestra Confesión O profesión Mi Jesús en la tierra Fue tentado En toda área Que los humanos Somos tentados Y él no lo olvida Él no tiene El lapso De memoria Dice que Que Tengo un sacerdote Que se compadece De mis Debilidades Porque él fue tentado Según mi semejanza Fue tentado En mi semejanza humana Ahora Escuche esto Es muy importante Sea que pecamos Y caímos Y casi todos Vamos a pecar O a caer De alguna forma Sea que pecamos Y caímos O sea Que estemos en el proceso De una dura Y cruel tentación Acudamos A su trono de gracia No trono de juicio Claro La razón Por la cual Muchos caen En el pecado Y caen En En el abismo De pecado Es porque No acudieron En el momento De la tentación A él No fueron sinceros Quisieron Quisieron Guapiar Su santificación Guapiar Su victoria Tratar De hacerlo Solo En vez de Simplemente Acudir al trono De la gracia Y decirle Estoy tentado Ya Aquí hubo Una lección Sobre Como tú Oras Cuando estás Siendo tentado Poderosamente Pero una De las cosas Es ven Donde tu sacerdote Intercesor Dile Lo que te está pasando Dile Como te sientes Es más No le vengas A Dios con cuentos Dile Me cae mal Ese fulano Yo quiero matarlo Así mismo No le mientas A Dios Pero dame Tu gracia Dame Tu ayuda Dame Tu bendición Intercede Por mí Ora Por mí Fortalece Mis flancos Débiles Cambia Mi debilidad En fuerza Ayúdame Enséñame Eso es Pero si Aún llegas A caer No te vayas De la cruz No te vayas Del lugar De intercesión Ven al altar Ven al trono De la gracia No al trono De juicio Esa es la palabra De Dios Su intercesión Continua Me asegura Alcanzar Misericordia Y hallar Gracias Para el oportuno Socorro Porque yo tengo Alguien Gloria a Dios Que siendo tentado En toda área Esto lo capacita Para compadecerse De mis debilidades Humanas Se le hace difícil A la gente Por estos Dos mil años De tanta religiosidad Que Jesús Pueda ser compasivo Porque los sistemas Religiosos Que han visto No son compasivos Los pastores Que han visto No son compasivos Tenemos la tendencia A comparar a Jesús Con los líderes Que hemos tenido Porque es el único Jesús Que mucha gente Ha visto Vamos a sacarle Vamos a sacarle Este evangelio Todas esas telas De religión De incredulidad De condenación Y todo aquello Que ha dallado A la gente Y vamos a permitir Que el Espíritu Santo Nos revele a Jesús Como nuestro intercesor Él entiende Tu debilidad Él entiende Mi humanidad Él fue tentado En todo Pero sin pecado Por lo tanto Se compadece De ti Aleluya Y está orando Por ti Una pregunta No se compadeció De Pedro Le dijo Estoy orando Por ti Para que tu fe No falte Y una vez Que tú vengas Se has confirmado Para que confirmes A tus hermanos Él oró por él En otras palabras Lo de Pedro Pudo ser peor Pero Jesús Oró por él Quizás tú No estás En el nivel Que estás Pero estarías peor Si tú no entendieras Que él es tu intercesor Amén Vamos a la tercera Escritura En Hebreos 7 22 al 26 A estos versos Yo le puse un título Un sacerdote Fiador O garantía De un mejor pacto Hebreos 7 22 al 26 Por tanto Jesús Hebreos 7 22 Por tanto Jesús Es hecho fiador O garantía De un mejor pacto Y los otros sacerdotes Llegaron a ser muchos Debido a que por la muerte No podían continuar Más este Aleluya Por cuanto permanece Para siempre Tiene un sacerdote Inmutable Por lo cual Puede también Salvar perpetuamente A los que por él Se acercan a Dios Viviendo siempre Wow Para que vive él Para que vive Jesús Para interceder Por ellos No para castigarlos A ellos No para enfermarlos A ellos No para causarle Accidentes a ellos No para echarlos A ellos Al infierno Viviendo siempre Para interceder Por ellos Porque tal sumo Sacerdote Nos convenía Como es él Santo Inocente Sin mancha Apartado De los pecadores Y hecho más sublime Que los cielos Veamos hoy En estos versos A Jesús Como la garantía De un mejor pacto Un pacto De justificación Un pacto De gracia Y no un pacto De condenación En el primer pacto Había condenación En el monte Sinaí Había condenación En el monte Sion Hay justificación Múdate de monte ¿Me escuchaste? Múdate de monte Múdate de Sinaí Al monte Calvario En el monte Calvario Está la cruz de Jesús Donde está tu salvación Tu perdón Tu justificación No te quedes No te quedes En el monte De los rayos Y centellas El que no hace esto ¡Pla! Morirá Muévete al monte De la bendición Al monte Donde Jesús Quiere bendecirte Amén Veamos a Jesús Como la garantía De un mejor pacto Un pacto De justificación Y no un pacto De condenación Mira Jesús Su sacerdocio Es inmutable No cambia Porque tiene vida ¿Qué? Eterna Dile Tiene vida eterna En el otro pacto Los sacerdotes Tenían que morir Porque eran humanos Y eran muchos Pero aquí es uno solo Pero no hacen falta Más ninguno Porque Él tiene vida eterna Ahora No es secreto Y aquí es que Aquí es que Se levantan doctrinas Que turban a la gente No es secreto Que Jesús Si Nos quiere salvar Perpetuamente Él quiere salvarte Eternalmente Pero Él No lo puede hacer todo Él vive Para interceder Por nosotros Y Él quiere salvarte Perpetuamente No es plan De Él Que tú pierdas La salvación Pero tú tienes que Cooperar con Dios Somos colaboradores Con Dios Hay una parte De Él Hay una parte Mía Dice que Él vive Él puede salvar Perpetuamente Pero es A quienes No a todos A los que por Él Se acercan A Dios La parte La parte mía Es acercarme Siempre A Dios En fe En devoción En arrepentimiento Acercarme a Dios En su ministerio De intercesión A mi favor Y nunca Darle la espalda No Tiene que Dice que no importa Lo que tú hagas En el salvo Y totalmente Es sacar Torcer la escritura Para su propia Perdición Lo siento mucho Gracias sin ley Equivale a libertinaje Ley sin gracia Equivale a legalismo Ninguna De las dos cosas La parte mía Acercarme Siempre A Jesús En su ministerio De intercesión A mi favor Y nunca Darle la espalda No importa Lo débil Que esté Ahora Que interesante Dice Dice Por lo cual Puede también Salvar Perpetuamente A los que por Él Se acercan A Dios Viviendo siempre Para interceder Por ellos Entonces Ahora Hay algo Que a mí Me ministró Sobre el verso 26 Que glorioso Es esto Entienda esto Nunca me había Ministrado como anoche Que glorioso Es esto Que siendo Un sacerdote Santo Inocente Sin mancha Apartado De los pecadores Número 5 Hecho más sublime Que los cielos 5 cosas Que hablan Él es santo Inocente Sin mancha Apartado De los pecadores Y hecho más sublime Que los cielos Y aun siendo así Esté disponible A seguir viviendo E intercediendo Por los pecadores En otras palabras Él no se sube A una torre De marfil Soy más santo Que ellos Yo no soy culpable No es mi problema Yo no tengo Mancha Y además Yo estoy apartado De los pecadores Porque voy a ensuciarme Con ellos Y de todas formas Yo estoy hecho Más sublime Que los cielos Que se las Entiendan Como puedan ellos Yo derramé Mi sangre Si no me quieren Seguir Allá ellos No, no, no Él sigue disponible A seguir viviendo E intercediendo Por ti Y por mí Este mensaje Puede asegurar Tu salvación Eterna Este mensaje Puede Puede asegurar Tu sanidad Él no solamente Intercede Para salvación Intercede Para sanidad Intercede Para la culpa Cualquier cosa No Está en este mensaje Sería otro mensaje Con más detalles Que hay un diablo Que tiene acceso A la presencia De Dios Está en Apocalipsis El acusador Que los acusa Delante de Dios De día Y de noche Él te acusa Él te acusa Y sabes lo que Él viene Y le dice Al Padre Lo que tú hiciste Lo que tú hiciste Lo que tú pecaste Te acusa Al Padre Te acusa Pero que sucede Hay uno sentado A la diestra Como que el diablo Tiene la memoria corta Como que no lee La misma Biblia Que yo leo Que hay un intercesor Sentado allí Y él es mi amigo No solamente Es mi hermano Es mi amigo Es mi hermano mayor Es mi amigo Pero además de eso Él es mi abogado Mi abogado defensor ¿Sabe una cosa? Satanás viene Y le dice al diablo Él hizo esto Jesús dice Y yo hice esto Él hizo aquello Y yo hice esto Mira mis pies No él hizo esto Más grande Mira a mi costado Él provocó maldición Pero yo rompí La maldición Aleluya Él se separó De ti En este pecado Pero yo Yo estoy cerca Del Padre Y yo estoy dentro De él Y ninguna alma Forjada Contra él Va a prosperar Alguien diga Aleluya Dale un esposo A Dios A salvo Si alguien Se pierde En esta iglesia Es un tonto Es un insensato Y lo hace Porque le da La gana Porque eres cabezón Rebelde Y canuto Con esta palabra Tú puedes ser libre Diga soy libre Tenía que decir eso Fuertemente Si no ahora Si no ahora viene Mi último punto Que está en Hebreos 10 19 Al 23 Porque ahora Yo voy a hablar De libertad Que me dé este sacerdote Para entrar Al lugar santísimo Para entrar A la presencia De Dios Así que Todo ese juego Que no siento A Dios Que no siento La presencia Oren por mí A ver si siento algo Échenme aceite Sóplenme Sáquenme el demonio Deme un masaje espiritual Alguien haga algo por mí Porque no siento a Dios Siento la presión Amosférica Aquí huera demonios No siento Los ángeles de Dios Alguien haga algo Nada de eso Haz lo que la palabra dice Vamos a ver Que va Que va a hacer Y siempre te dicen Y para que se haga Más rápido Pacta O dobla el diezmo O cocina Chicha Empanada Para la iglesia Alguien diga Aleluya Quiere que resuelve todo Le va a resolver Su problema Ahora de una vez Así que hermanos Hermanos Hebreos Diecinueve Así que hermanos Teniendo que Que tienes Diga tengo libertad Para entrar Donde En el lugar Santísimo No por tu sudor No por tu sudor Vamos a cantar Una hora Hasta que baje el poder Y yo lo sienta Hasta que yo sude La bendición Tengo que sudar La bendición Teniendo libertad Para entrar En el lugar Santísimo Por la sangre Ya Jesús Sudó por ti Sangre Por qué Por el camino Nuevo Y vivo Que Él nos abrió Uh 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 A través de qué Del velo Esto es de qué De su Carne Y teniendo Y teniendo un Gran Gran Sumo Sacerdote Sobre la Casa de Dios Acerquémonos Con corazón Que Sincero No puede haber Hipocresía En plena Certidumbre De fe Purificado Los corazones De mala Y lavado Los cuerpos Con agua pura Y que vamos a hacer Otra vez Mantengamos Firme Sin Fluctuar La confesión De nuestra Esperanza Porque fiel Es El que prometió Vamos a hacer Esto ya Después De todo Lo que hemos Dicho Por qué Sentirnos Temerosos Y amedrentados Para llegar A la presencia De Dios Tenemos libertad Acceso De nuevo Para entrar Al lugar Santísimo Por la sangre De Cristo Alguien cree Que la sangre Ha perdido Su poder Su sangre Levanta la mano De gracia Por la sangre Yo quiero ver Sus manos arriba Dando gracia Por la sangre Aleluya Oh Sangre De Cristo Oh Sangre Oh Sangre De Cristo Que a mí Me Rendió Día conmigo Tengo acceso Tengo libertad Confianza Para entrar A la presencia Por la sangre De Cristo Escucha esto Por qué Puedes entrar Porque hay un Camino abierto Hay un camino Abierto En la carne De Cristo Cómo es que Cómo es que Hay un camino Abierto En la carne De Cristo En el cielo Yo estoy Representado Ante Dios Por su Cuerpo De carne Ahí está El camino Abierto Cuando el Padre Ve a Jesús Ve a toda La humanidad Redimida Porque si alguno Está en Cristo Pero Cristo Está en mí En la tierra Cristo Está en mí En el cielo Nahú Está en Cristo Aleluya Oyo eso En la tierra Cristo Está en mí En el cielo Nahú Está en Cristo En su cuerpo De carne Está el camino Donde Dios Me ve a mí Me perdona A mí Me redime A mí Me sana A mí Porque Jesús Es mi intercesión Continua Simplemente La presencia De su cuerpo La presencia De sus De sus De sus manos Heridas La presencia De los pies Heridos Es garantía Que el Padre Me perdona Y me bendice Ahora Ahora ¿Qué debo hacer? Debo acercarme Con corazón ¿Qué? Sincero No seas hipócrita Con Dios No le digas A Dios No le digas A Dios Que no te robaste Esa gallina Dile que te la robaste Dile y que te hiciste Un sancocho Y que lo disfrutaste Aunque eras robada Dile la verdad No te defiendas Dile lo que hiciste Y si le fuiste Infieres a tu esposa También dile a tu esposa Lo que hiciste Díselo Si no hay corazón Sincero Nada de esto Funciona La hipocresía No tiene camino Al cielo Sé sincero Algo más En plena certidumbre De fe De fe En fe En fe De que Dios es fiel Algo más Con el corazón Purificado De limpia Purificado Con limpia Conciencia Purificado De mala conciencia Y que Y que tú sepas Que la sangre Ha entrado A tu conciencia Y con mi cuerpo Lavado Con el agua Pura del bautismo Da gracias Por el agua Pura del bautismo Que fue donde Tú fuiste Libre Del viejo Hombre Donde Donde tú Has resucitado A una nueva vida Por medio del bautismo Haz eso Y entonces Que tú tienes que hacer Mantengo ahora La confesión De mi esperanza Sin fluctuar Porque sé Que este sacerdote Intercesor Va a cumplir A favor mío Todo lo que Él prometió Él dijo Yo estaré Con vosotros Hasta el fin Del mundo Nunca te dejaré Nunca te desampararé El que comenzó En mí La buena obra Hasta el día De Cristo Mayor es el que Está en nosotros Que el que Está en el mundo Por lo tanto Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Aleluya Jesús Mi intercesor A la diestra Del Padre Sentaditos Ahí levanta Sus manos Y empieza a orar Quiero oír Un murmullo Santo De oración Dile lo que Sientes Dile en el área Que le ha fallado Dile que te Perdone No juegues El juego Que no has hecho Nada tampoco Porque eso Él no quiere Hipocresía Sé sincero Si la regates La regates Si tienes que pedir Perdón a alguien Pide perdón a alguien No hay otra forma No hay otra forma No puede haber simulación No, 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 no La simulación No funciona Es hipocresía La hipocresía Es la levadura De los fariseos Todo el que El que es fariseo Es hipócrita Levanta las manos Y da gracias al Señor La hipocresía Y da gracias al Señor Lo que es Es hipocresía Llegó Gracias.